¡Muy bien! ¡Buenas noches! Muy buenas noches, comenzamos una nueva semana en algo personal por las pantallas de UCB Televisión Siempre saludando a la estupenda regia increíble Emilia Daivy ¡Gracias! ¿Cómo estamos con tu fin de semana? Muy bueno Tengo para mí el honor de presentar a un destacado director de cine Teatro y Televisión, una leyenda de los medios de comunicación chilenos Sergio Risenberg está con nosotros, nos saludos Sergio, gracias por estar con nosotros Te veo muy resfriado, por eso doble agradecimiento de que estés con nosotros Y hay que hacer el esfuerzo pese a la gripe Y pese al cambio de gabinete Pese al cambio de gabinete Para que no digan que vamos grabados, estamos en dinero No, para nada El cambio de gabinete es el de lo bueno de Ricardo Lagos Hasta me seguimos los cambios de gabinete Sergio Risenberg-Fritman es un destacado periodista y director de teatro chileno Con una vasta trayectoria en el medio televisivo Desde niño, el cine americano fue su pasión y obsesión Soñaba ser un gran actor de Hollywood Y por eso, que al terminar sus estudios en el colegio Ingresó a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile Posteriormente, tomó cursos de dirección de televisión Y finalmente ingresó a estudiar periodismo en la Universidad Católica Para suerte de Sergio, el subdirector de la Escuela de Periodismo Era a la vez subdirector de Canal 13 Y fue quien lo invitó el año 1962 A animar un programa de elección de reinas Donde también se preocupó de la puesta en escena Al ver el desempeño de Sergio Junto a los exitosos resultados Fue contratado por el canal Siendo solo un estudiante Fue así como empezó a desempeñarse Como director de programas en Canal 13 En ese entonces de la Universidad Católica Hasta el año 1964 Una experiencia enriquecedora Ya que todo se hacía en vivo Y tuvo que aprender a explotar su creatividad Con las herramientas que tenía a su alcance Un tiempo después, se cambió de casa televisiva Pues trabajaría como director de programas Gerente de producción Y director ejecutivo del Canal 9 de la Universidad de Chile Actual Chilevisión Desde el año 1965 hasta el año 1974 Sin embargo, fue en Televisión Nacional de Chile Donde Risenberg pasó gran parte de su carrera televisiva Y donde obtuvo muchos logros profesionales Entre los años 1977 y 1991 A pesar de estar en plena dictadura militar Sus producciones fueron muy exitosas Y con mucho rating Entre ellas destacan El Teleteatro de las Naciones La Antología del Cuento Nacional El Gran Baile Amigos Siempre Amigos La Gran Noche Siempre Lunes Y Sabón Latinos Trabajos que hicieron que fuera el primer productor chileno En ganar el premio Ace Al Mejor Programa de Variedades en el Extranjero En Nueva York También en este periodo Quedó a cargo de la dirección Del Festival de la Canción de Viña del Mar Proyecto que lo inspiró En aquellas fiestas de primavera Que vivió en su niñez Esta vez Esta gran fiesta chilena Sería realizada para la televisión Con grandes invitados del mundo de la canción Y un público siempre expectante Tal fue el éxito Que lo llevó a ganar un Emmy en Estados Unidos Como mejor director Compitiendo con otros directores americanos Algo que en Chile se supo poco No obstante Fue un galardón contradictorio Ya que justo ese año que Sergio ganó No dirigiría el Festival de Viña Paralelamente Su carrera tomó relevancia internacional En distintos trabajos A lo largo de América Latina Además de convertirse Tiempo después en director de Radio Santiago Y gerente de producción de la red En el año 1994 Pero aún hay más En el año 2004 Fue director del departamento de prensa En TVN Y en el 2007 Fue panelista del programa Las caras del festival Si bien ha hecho su vida profesional En televisión Sergio ha incursionado En la realización cinematográfica El teatro, la novela Y sin imaginarlo En la docencia ¿Qué opinará de la evolución televisiva? ¿Hay ausencia de creatividad en la pantalla? ¿Y en qué proyectos lo podemos ver más adelante? De esto y más Hablaremos hoy con Sergio Risenberg En algo personal Entre tú y yo Bueno, el aplauso Porque la nota es Sí Breve Una pequeña corrección Dime El teleteatro de las Naciones Yo lo hice en el canal de la Universidad de Chile Ya Y no en Televisión Nacional Y ese teleteatro Me permitió Ganar el primer premio como director Ya Ese fue el primer premio Que yo obtuve en mi vida Como el mejor director Pero vámonos para antes Tú estabas en el colegio ¿En qué colegio? Instituto Nacional No me acordaba de eso También estuviste en el Instituto Nacional Yo estuve en dos colegios En San Gabriel En los primeros años De preparatoria Ahora entiendo todo Y después en el Instituto Nacional Instituto Nacional Pero fui el peor alumno del colegio Yo también Tenemos algo común con el Instituto Nacional No creo que me ganes en eso Oye, pero espérate Del Instituto Nacional Tu primera opción fue estudiar teatro Estudiar teatro Te gustaba el cine americano Pero Estudiar teatro estando en el colegio Ah, ya, talleres Yo podía entrar dos A la escuela de teatro Se podía entrar con cuarto año De humanidades De aquella época Rindiéndose Claro, rendido ¿Pero como oyente o como...? No, como alumno regular Mira Y después yo terminé en el yorno ¿En la Universidad de Chile? La Escuela de Teatro La Universidad de Chile Ya, pero esa carrera la completaste La completé La de actor Claro Y trabajé como actor dos años Para poder hacer el curso De director De teatro Ya Que hicimos Víctor Jara y yo Simultáneo ¿Eso? ¿Con Víctor Jara? De aquella época, claro Esa es la década del 60 Víctor Claro Víctor Era compañero mío De la misma generación mía Pero él estaba en la escuela diurna Ya Yo estaba en la vespertina Yo salí Empecé a trabajar en teatro Ya Y estuve un año estudiando Derecho ¿Anda ahí clarito? Estaba clarito ¿Ya? Y ahí me cambié a periodismo ¿Ahora está esta vez a La Católica? A La Católica Y en primer año De periodismo de La Católica Entré al Canal 13 Tal como la nota lo cuenta ¿Y por qué lo eligen a usted Para trabajar en ese proyecto de la... ¿Siendo un alumno de primer año de periodismo? Porque yo era actor relativamente conocido Relativamente conocido Ya, pero ¿qué se hacía como actor en ese proceso de teatro? Porque... Era actor de teatro Ya, de teatro Claro Entonces... Había fotonovelas Hacía fotonovelas Sin incipiente Pero no estaba la tele masiva todavía No, la tele comenzaba Canal 13 salía tres veces a la semana Tres días a la semana Martes Jueves Y domingo Parece difícil de que... Martes, jueves y domingo Ya, pero... ¿Y tú entraste en el año 62? Y dos Dos Claro Había que hacer una elección de reina De la Universidad Católica Y me piden que la anime Yo no había visto De animador Claro Había visto televisión de paso en Argentina Y hago la puesta en escena Con los cantantes de la nueva ola Y puse en diferentes besitas Como si fueran una guante A las figuras de aquella época Tito Loguiera con una candidata Ricardo García con otra Tito Fuyú con otra Ya Y no me acuerdo Quienes más eran las figuras de la época Esto es como el Viva el Luna O todos estos programas que después se colocaron en estelares Y yo iba uniendo todo Se me acercaba a saludar, por ejemplo, a Loguiera Y lo dejaba conversando con la candidata Ah, ya Y a Don Eduardo Tiroli Padre Arce Le gustó Y a la gente parece que también Y por eso te llaman a TV A... Ahí me quedo en Canal 13 En Canal 13, el año 67 Me quedo en Canal 13 ¿Qué te encomiendan como otra? ¿Qué pasó con la carrera? O sea, entre periodismo Sí, yo terminé periodismo Haciendo paralelamente Pero además dirección ¿Dónde estudiaste dirección de televisión? No estudié dirección de televisión Nunca estudié dirección de televisión ¿Pero que se estudiaba? ¿Había carreras de eso? No había, en ninguna parte La primera vez que hubo una carrera De estudios de televisión Donde salió Sabatini Fue en la EAC de la Universidad Católica Pero muchos años después Claro Pero el hecho de haber trabajado en teatro Era un gran, gran... ¿Qué hiciste en esa década de los 60 En Canal 13? ¿Qué te tocó hacer en esos primeros años? Me tocó hacer el show dominical Me tocó hacer un concurso Y después cuando llegué Empecé a dirigir el canal Salir al día sábado Agregamos un día de transmisión Que es sábado gigante, ¿no? No Que ya los domingos No, 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 no Yo, claro El show dominical Que lo comienzo yo Con Ricardo García De Coni Madone Imagínate Lo continúa Mario Kreuzberger Ese año Al año siguiente Sábado Se transforma Sábado gigante Había tres canales El canal El 9 El 9 Que era de la Universidad de Chile El 13 Que era de la Católica UCB Televisión Y pare con tete Que era el mismo canal, pero solo salía en el lugar de... Es como partió todo, los canales universitarios. Ahí les llegaron las concesiones. Solo podíamos transmitir para Santiago. Además. Por eso existía UCB Televisión. Canal Regional, en el fondo. Claro. Las sedes universitarias podían tener un canal de televisión. Pero nosotros, por ley, por la ley que sacó Jorge Alessandri, solo transmitíamos para el lugar donde la universidad tenía la sede. Era Santiago. Qué buena historia. Y en vivo siempre. Ah, claro. No se grababa. No existía en videotape. Pero perdón. Esas teleseries contaban que se hacían y eran como un teatro en vivo. No había posible corte. Oye, yo el teleteatro de las naciones lo hacía en vivo. No existía en videotape. Teleteatros completos. De grandes autores. Yo me acuerdo que Miguel Liti, antes del teleteatro de las naciones, hicimos el teleteatro nacional. Hizo Kiggins. Y en el patio de Chile, Fiel, Black Enche Fútbol, hizo una guerra con los militares, consiguió militares de verdad. Y terminó la escena de la guerra y los militares seguían guerreando afuera. Y no se escuchó, no se entendió nada. Nada, nada. O sea, o Kiggins no se escuchó nada. Pues seguían peleando afuera. ¿Y cuándo llegas tú a ATVN? Pues ATVN se funda en 68, 69, empieza fuerte, ya el 70 agarra vuelo. Yo llego finales del 75. Ah, ¿qué pasó entre medio? Trabajé en el canal de la Universidad de Chile. Ya. De ahí miró el golpe. Ya. Yo fui confirmado. Tuve un año. Y exigieron mi salida porque yo firmé los finiquitos de la gente que no quiso continuar o no pudo continuar en el canal de la Universidad de Chile. Entonces se entendió que era un despilfarro. No había para qué pagar. Y yo envié esos decretos a Contraloría. Ah, ya. Y obligué a pagar. A indemnizar. A indemnizar. Eso no me lo perdonaron jamás los militares. Entonces a don César Ruizan, yo que fui el primer rector delegado militar, le exigieron no mi salida. No soy tan pretencioso. Claro. La salida de 100 personas. Entonces soy yo. Ya, y ahí terminas tú en... Ahí me voy de Chile. Ah, de Chile. Claro. ¿Cuándo vuelve y vuelve ATVN? Entonces, a fin del... Como dijiste, el 75. Vuelvo... No, estuve un año, un año y medio. Claro. Yo ya había hecho gracias al forastero. Entonces tenía contacto con Pélvex, la distribuidora y productora del cine mexicano. A ver, vamos a tener un rato. Porque por un lado corre el carril de las películas, por otro corre... No, en la película. Por eso. Pero es que había... Esa película en particular a mí me gustó porque era un libro obligatorio en el colegio y una forma de saltarse el libro era ver las películas, igual que ahora. No, no, fuera de broma. Quiero enfatizar que... Tú sabes que la buscan mucho, la película para no leer el libro. Acabo... Vamos a la película. Vamos a la película. Año 71, ¿cómo llegas tú a hacer una película gracias al forastero? Acabo de pasarle a mi hija una copia de Gracias del forastero porque tiene un amigo que vende películas en el Bío Bío, en el Perse. Y están haciendo copias de la película, por lo tanto, al amigo de mi hija le va a ir rey. ¿Cómo se te ocurre hacer esa película? ¿Te gustaba el libro? ¿Había una oportunidad? ¿Quién te la financió? Empezó... Fue lo que cuesta hacer película en esa época, más todavía. Sí, fue una época en que los tres directores que hacíamos teleteatro en el Canal de la Chile queríamos hacer cine. Zenitina es el Chacal, el Chacal de Número Toro. No me acuerdo con Gracias del forastero, Charles del César hace... No me acuerdo. Da igual. No me acuerdo cómo se llamaba la película. Ya, pero ¿cómo llegas tú a Gracias del forastero? ¿Cómo logras convocar a Nino, a Enzo Viena, que era el actor de esa época porque Nino la llevaba a la teleserie? Yo había ido a México. Mi familia estaba exiliada en México. Ya. Lo voy a ver. Y voy a hablar con el presidente de Pélvex. Distribuidora de películas mexicanas. Y productora. Ya. Pero yo tenía ya el financiamiento conseguido en Chile. Ya. Y le hablo de la importancia de Guillermo Blanco. Llevaba toda una cátedra preparada para convencerlo. A los dos minutos me paran y veo en un escritorio bastante más grande que el tuyo, enorme. De esas oficinas, enorme. Enhoras veces, enorme. Saca un papelito y me dice... Mira, Sergio. Aquí hay una lista de dos sectores. Ya. Si usted consigue tres, tiene la distribución de todo el circuito de Pélvex. Ya, había que buscar... Que incluía Asia. A diferencia de las distribuidoras norteamericanas que no tenían Asia. Ya. Ya. El timing de los mexicanos es muy parecido al ritmo de los asiáticos. Ya. Y esa película la hacen en Chile. La hago en Chile. Con camarógrafos, con cámaras... Con todo Chile. Y me pasa una lista donde figuraban doce... Perdón, ahí está el afiche. Doce nombres. Era el cine real, continental, Gran Avenida y el Maipo. Yo vi otras películas también de cine y arte, por si acaso, un tiempo después de San Pablo. Pero Gracie y El Forastero, dale. Es que no sé si eres cero. Es Sollena, Soleá, Silveira... No es. Gustavo Rocha. No sé si está el afiche exactamente. Jaime Azúcar. Jaime Azúcar. Jaime Azúcar, el protagonista. Jaime Seleón también. Claro. Y el papá. Y... Me consigo los tres actores que me pedían. En una semana. Eso sorprendió mucho a don Juan Bandera Molina, que era el presidente de Pérez Mex. Y no, si Pérez Mex no se puso. Solo firmó el contrato de distribución. De distribución, que es re importante. Y con eso se hizo la película en Chile. Pero ¿y cómo era hacer película o la programación de ese momento en época de dictadura? Me imagino que había que restringirse bastante, ¿no? No sé. Nosotros le hicimos el algarrobo y sus alrededores. Ya. Vino el paro de los camioneros. Ah, era fácil. Era fácil. ¿Sí? Muchos, y a nivel masivo, tienen instalado a Sergio Riesemmer como el autor del destape televisivo chileno. Porque, Sergio, digamos las cosas no son. Sabor latino, más allá de las nalgas, las pompas preciosas de Maripé Benieto, hay un punto de inflexión en la televisión. Porque eso no había ocurrido. Nunca se había visto una cosa tan... Y quiero irme a este... porque aquí está lleno de anécdotas, lleno de historias que son mitos en la televisión. Digámoslo. ¿Tú sabías que Maripé Benieto se había vuelto y había quedado con ese colalés? No, pues si Maripé Benieto no venía. ¿Cómo? Maripé Benieto no venía. A mí me piden... Sabor latino, hagamos un programa acá en el estudianto. No, 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 no. ¿Cómo? No, pues pollo. ¿Cómo pacto tonto? Así no fue la historia. ¿Cómo? Dale. ¿Cómo llegas a un latino a tus manos? Venía una recesión económica en Chile. El 82, 83. Claro. Y TVN había sido el canal con más sintonía, pero Canal 13 estaba dando la madrastra. Que opacaba todo el éxito de TVN. 81, 82 nos contó Oscar Rodríguez la semana pasada. Y me llaman para hacer un programa impacto, que postergue la recesión y anule a la madrastra. O sea, el pan y el circo. Y yo pienso, y el otro día les digo, hagamos Bodeville, ¿qué es eso? Revista musical, ¿qué es eso? Music Hall, ¿qué es eso? Miras en pelota, güey. Obvio, de lo nuestro, de lo nuestro. Humor y miras en pelota. Lógico. Con una condición. Las cuatro señoras de la Junta no se meten. ¿Quién lo opinan? No, no pueden. ¿Quién lo vean? Es muy difícil, no, se lo veían. Es muy difícil hacer este programa, porque yo tengo claros los límites de la televisión. Pero si además tengo que luchar contra la presión de las cuatro señoras de la Junta, no voy a la cresta. Y no se me dieron. Alguien impidió que se me dieran. ¿Quién trajo María y Pepa? Ah, no. Salíamos el 12 de octubre. Ya. Día de la hispanidad. O el día de la raza. Claro. Claro. Y venía... ¿Y María y Pepa el día de la...? No, y venía la vedette más importante de España que se llama Alba o Alba Montiel. Ya. Y como tres días antes... Se cae. ...me avisan que está enferma. Más enferma que yo hoy día. Mira. Ah, ya. Y que me dieron a mandar, me proponían... Un parche. ...a una niña que reemplazó a la Cantudo... María José Cantudo. ...en Las Leandras. La Cantudo estaba contratada para el último capítulo. Claro. Y llega la María y Pepa. Y no tenía muchas gracias yo al principio. No, pero ¿cómo si no nos reentemos a la María y Pepa? Venía con un trajecito. Ah, decía poco. De esto, claro. A simple vista, los ensayos. Yo le digo, bueno, muéstrame tu gracia. Era esa el ensayo. Se no tenía ni bikini. Y la Cecilia Ovatos le prestó un bikini. ¿Me está bromeando? No. ¿No traía ropa de trabajo? No traía ropa de trabajo. Ella empezaba. Entonces, yo me di cuenta de sus recursos... Ya. ...que no estaban principalmente en el canto. Ya. O sea, había talento oculto, pero que se podía poner a la vista. Estaba atrás del talento. Perdón, ¿cómo fue ese casting que hiciste para ir aprendiendo y para ir descubriendo...? Entonces, yo le salí de algo y le dije, mira, empieza a cantar... De freno. ...y había una tarima y camina hacia adelante. Rezocedes. Tres veces. Y la tercera vez giras. Perdón, ¿entonces tú le escogiste el vetuendo ese? El vestuario ese verde que usó... ¿De quién era ese? ¿De la Lobato? Yo no, se lo había prestado la Maripé... ¿De la Lobato? La de la Lobato, la CCI. O el canal. Ya, pero... Pero tú sabías entonces lo que iba a pasar cuando se diera vuelta. Estaba consciente del revuelo. Te dije que sus condiciones estaban atrás y no eran el canto. Por eso. Claro, sabía. Evidente. Cuando tú haces un primer plano, chaste, es porque sabes que va a pasar algo. Ahora, nadie lo había hecho. A eso hoy. Por eso te digo un hito. Se hubiera visto con los ojos de hoy este autor es Napa. O sea, no podemos... Ahora, hoy sabor latino sería un problema infantil. Eso es lo que te digo. O sea, para la época, el derrier de Maripépa fue noticia. Fue tema y... ¡Oh, escándalo! ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué te dijeron? ¿Te felicitaron algunos y otros tantos te han dicho depravado? ¿Qué hiciste? Los teocráticos hacían manifestaciones... Sí, me acuerdo. ...frente a los teocráticos. La crisis moral. La segunda publicó un titular tremendo que yo se lo puse en el segundo programa recortado en el traste de la CC. Y la volví a dar vuelta y le saqué el aviso. Dicen que le sacaran el aviso, la portada de la segunda. No sé, uno se tenía también... Por eso le iba a preguntar, Sergio. Había una televisión que estaba ávida de, no sé, de movimiento y que pasaran cosas. Veníamos de una época muy formal. Ya con el tiempo después se despeñó más. Pero hacíamos una televisión estupenda. Mira. Estupenda. Yo te diría que se hacía una televisión... Si bien es cierto con todas las restricciones en los noticiarios... Sí, sí, sí. ...y las restricciones políticas de una dictadura... Editoriales, muy fundamentalmente. Ahí nacieron programas como Informe Especial y muchos más contactos que primero se llamó... Temas. 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 Temas Meducci. Vuelven, ¿ah? Ambos vuelven. Entonces, ahora... Son clásicos. Son grandes programas que perduran hasta el día de hoy. Esa es una muy buena tradición. ¿Cuánto tiempo duró Sao Latino? Ayúdame tú. Una temporada. ¿Una? Una temporada. ¿Y cómo? ¿No se olvidó más? Yo creo que el programa que duró menos y el más recordado. Y otro capítulo, nada más. ¿Cómo? ¿Ocho capítulos? ¿Ocho capítulos? ¿Sao Latino? Sí, pues empezamos el 12 de octubre. Y después tenía que hacer Viña. Tremendo impacto para un programa de tampoco... Ocho capítulos. Y yo tenía que dirigir Viña. Entonces, todavía tiempo para más.